Bailando, 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 el cuerpo y el río llenando el vacío, su gente. Seguimos de fiesta aquí en Viva la Mañana, 9 con 50 minutos, estamos ya a 10 minutos de finalizar el programa, pero antes yo tengo que agradecer a esta tienda que me viste todos los días, estamos hablando de X Fashion, que todas las semanas tiene una colección muy bonita, me encanta la colección del día de hoy, estos tonos color pastel, la blusa en color rosado, me encanta y definitivamente usted puede encontrar todo lo que necesite en X Fashion, ahí en su pantalla aparecen sus ubicaciones y donde los puede visitar, definitivamente si usted es una compradora compulsiva, le encanta irse de compras, no va a salir con las manos vacías, X Fashion no lo olvide, tenemos que irnos a la cocina porque estamos ya terminando de preparar esta deliciosa receta. De vuelta en la cocinita, gracias Lorraine, aquí con el pollo ya en nuestro sartén, estamos sellándolo para luego proceder a hacer la salsita, una salsa de leche de coco, vamos a hacer hoy para acompañar este pollo, sabor está ahí esta mañana en Viva la Mañana, ¿verdad Carlitos? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es solo sellar el pollo, sellarlo bien y luego vamos a hacer la salsa, para la salsa es muy fácil, vamos a colocar leche de coco, vamos a reservar un poquito como habíamos dicho. Esa es la que conseguimos en los supermercados, en la tada la leche de coco. Sí, correcto, vamos a colocar chile pimiento, chile pimiento rojo, albahaca, vamos a colocar cúrcuma. Ah, esa es cúrcuma, ajá, este es curry, vamos a colocar también cebolla, unas tres hojitas de hierbabuena o menta, chile jalapeño, medio chile jalapeño sin vena y sin semilla, dientes de ajo, dos. Y eso no es necesario que esté picado porque todo se va a licuar, ¿verdad? Correcto, un poco de jengibre y nuestras hojitas de hierba limón, eso solo las vamos a colocar así y luego ya todo se va a triturar allá adentro. Perfecto, ay que rico. Entonces colocamos y licuamos. Lo vamos a dejar que se licue mientras vamos a mover esto. Muy bien. Listo. Vamos a apagar, voy a agregar jugo de limón. ¿Un poquito de limón? Jugo de un par de limones quedaría bien. Ok. Licuamos nuevamente. Y bueno, aquí ustedes si quieren lo cuelan, si quieren lo pueden dejar así. Si lo licúan muy, muy, muy bien lo pueden colocar enteros. ¿Todo así? Sí. Sin pasarlo por el colador. Ok. Entonces vamos a chequear cómo está. ¿Sale pimienta, Carlitos? Eh, ya le pusimos al pollo sal y pimienta, después se lo voy a probar a ver si hay necesidad de más. Sí. Entonces voy a... Aquí si lo vamos a licuar. Lo vamos a colar. Ah, eso, a colar, perdón. Correcto. Ahí está. Ya lo licuamos, ahora colamos. Sí. Nos hace falta la crema de leche, ahí la tenemos, crema de leche o crema para batir. Ok. Entonces ustedes ya solo pasan por su colador. Y esa será necesaria ponerla, Carlitos, o podríamos omitirla. Eh, sí, hay que agregarle un poquito para bajar. También hay que probar la intensidad del sabor y eso nos va a ayudar a reducir un poquito el, la cúrcuma y el curry. Del curry, la cúrcuma. Entonces aquí está la comida hindú o la comida asiática, es deliciosa, a los que nos gusta, con muchas especias, esto les va a encantar y bueno, básicamente ya está listo. Solo lo vamos a dejar cocinar un ratito, mientras que el pollo por dentro se cocina y queda perfecto. Entonces esto ya está. Bueno, si hacemos eso, platiquemos un ratito, Carlitos, porque de aquí nos vamos de largo, le cuento. Entonces, veamos cómo se hace nuestro pollo y hablemos un poquito acerca de, de estos sabores, ¿verdad? Como tú dices, sí, comida asiática, la tailandesa, la comida hindú, muy rica en especies. A mí, por personal, me fascina. Sí, es muy, muy rico. Entonces aquí agregamos la crema de leche. Y eso es como un tipo de curry, ¿verdad? Porque a base de eso también podemos hacer otros tipos de curry, ¿verdad? Exacto. Lo del curry en Guatemala lo podemos encontrar en polvo en el supermercado amarillo, pero en algunas tiendas de Medio Oriente se encuentra verde, rojo y también otro tono de amarillo. Normalmente viene en pasta o uno puede hacer su propia mezcla de especias para que sea un curry. Para que sea un curry. Eliminar o poner solo un pedacito para que no vaya a picar tanto. Pero esto ya casi va a estar listo. Ahora solo vamos a montar. Perfecto. Sabes que en lo que estamos limpiando aquí, montando nuestro plato, nosotros vamos a ir a repasar nuestro paso a paso. Ese cemento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Ahí aparece en pantalla. Entonces, nuestro procedimiento. Vamos a apelar el jengibre. Vamos a procesar todos los ingredientes. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar nuestros ingredientes en la licuadora. Y ahí los dejamos que se licúen hasta que esté bien finita nuestra mezcla. Vamos a cortar el pollo en cubos y los salteamos en un sartén con aceite de oliva. Y vamos a cocinar hasta dorarlo. Vamos a agregar el curry, la crema de leche y la crema de coco. Y vamos a dejar que se cocine. Y después, claro, vamos a servirle en una camita de arroz blanco. ¡Qué delicia! Para un saborcito, un saborcito ahí distinto en nuestros hogares. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Gracias, Anabeli, por siempre estar presente en nuestra cocina con todos esos productos. Imagínense la cantidad y variedad de platos que nosotros podemos hacer. Si quiere un poquito de picor, está el chipica. Si quiere una mayonesa saludable, está la olivelli light. Ahí la tenemos con cero grasas trans. Y los demás productos deliciosos de Anabeli. Ya 55 años en nuestros hogares. Carlitos, este plato se ve maravilloso. ¡Vualá! ¡Lo rico! Estoy esperando los cubiertos porque ya no aguanto a probar. Lo rico de esto es que tiene mucho, mucho sabor y espero que les guste. ¡Huele delicioso! ¡Ay, sí, huele exquisito! Y se ve remitito. ¡Huele exquisito! Me voy por cubierta. ¿Por qué acompañas eso? ¡No hay, María Rafa! ¡De bebida! ¡Ah, no hay! ¡Tinto, blanco, cerveza! Yo lo acompañaría con cerveza o algún licor hecho con algo ácido, como un mojito. ¡Ay, qué rico! ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico, Carlitos! Espero que les guste y que los disfruten. Y a todos los artistas, pues que pasen un excelente día. Igual, igual, Carlitos. ¡El artista de la cocina! ¡Hola! Bueno, mañana, pues, pasen los bien. Hasta la mañana. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Guatevisión presentó